Tadás Papi 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 Nami da mind Sigo smile Kodrunga y enay va mind Luego mind To papi 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 No pilawa patras Paso namin que p'amás Digo mi mesa mía Ami no me servivo Espera me a cibo dolor Se saco mi nota mi su Digo mi mesa mía Ami no me servivo Espera me a cibo dolor Alve zregado rico No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.